En varios postpartido nos acompañan el profesor Alberto Gamero y el jugador Jorge Arias pero antes vamos a comenzar para aclararles y que no surja la pregunta sobre Macalister Silva, entonces tiene una lesión muscular de los isquiotibiales derechos para la cual se le realiza una resonancia con el fin de definir la severidad y el tiempo de incapacidad, para que estén informados Ahora sí, vamos a iniciar la rueda de prensa con la pregunta de Valentina Rincón de Winsports Profe Jorge, buenas noches arranco con el profe y es de Macalister pero no es el parte médico tranquilo, es hablar de cómo siente usted que le cambia eso desde lo anímico, perder al capitán en pocos minutos de juego y en el plan que usted tenía para el partido de hoy y para Jorge, qué siente que o la autocrítica que hace usted como hombre referente en la parte de atrás en lo que pasó entre batalla y rentería para el primer tanto del partido gracias a los dos Buenas noches Valentina para ti bueno yo no sé, no me di cuenta de pronto que que haya afectado al grupo sabíamos y yo siempre les digo a ellos ellos están en una, en un deporte de contacto que pasan cosas que esto no es no lo define nadie y nosotros tenemos que estar expuestos siempre a a una modificación de esas yo creo que cuando entró Santiago que era no quería que jugara tanto tiempo por tal venía de una molestia pero tuvo que jugar como le dije tienen que entrar tienen que jugar y me parece que hizo un trabajo posicional casi que similar a de Silva pronto Silva es un poco más creativo que él pero me di cuenta que no no se metió en los centrales siempre vino a recogerse siempre vino a ayudar a jugar y y tuvo una buena presentación porque el equipo hizo muchas cosas para ganar el partido y se empató un punto suma yo le decía a ellos este punto más tarde nos va nos vamos a dar cuenta que sirve y pero me voy tranquilo porque el el esfuerzo lo hizo el grupo para por lo menos ganar el partido buenas noches bueno autocrítica como tú dices que sabíamos que alguna de las propuestas que podía traer al alianza era aguantar o buscar el partido en pelota quieta o una desatención que que tuviéramos nosotros y eso fue lo que pasó creo que tuvimos esa desatención y pudieron aprovecharla bueno como como te lo digo es autocrítica creo que veníamos haciendo las cosas bien igual nos han marcado dos goles en cinco partidos pero eso no quiere decir que que hoy todo estuvo bueno obviamente hay cosas por mejorar y eso es lo que queremos ya hoy pasar la página y mañana ya pensar en en Ibagué en Tolima que va a ser un partido muy importante para las aspiraciones que tenemos profe buenas noches jorge buenas noches cristian pinzón de caracol radio profe lastimosamente le ha tocado afrontar este inicio de campeonato difícil en el tema de las lesiones hoy con la baja de macalister pero pensando precisamente en ese partido en Ibagué contra el Tolima que jugadores de los que no están todavía podría recuperar tal vez para ese juego de los lesionados gracias profe buenas noches cristian bueno de los que están del departamento médico no creo de pronto por él que se pueda asumar puede ser Vargas creo que es el único que se puede asumar del resto no creo que que puedan estar aptos entran uno salen otro ya estaba Jordani y estaba Silva entraron los dos ahora salve Silva otra vez lo más seguro que o lo más probable que entre que entre Vargas a la convocatoria entonces yo creo que ahí es como le digo a ellos es siempre tratar de de suplir bien esas ausencias y saber de que el que esté tiene que esté tiene que tiene que tratar de hacer lo mejor posible para el equipo esto es como equipo institución donde todos los que están tienen la posibilidad y la oportunidad de ser titulares y yo creo que lo han demostrado lo han demostrado a pesar de toda esa ausencia que hemos tenido me parece que en estos partidos que hemos jugado hemos hecho cosas muy importantes hemos hecho cosas buenas y y que vayan creciendo vayan creciendo hay jugadores que van creciendo hay jugadores que van van evolucionando y van mejorando y eso también nos 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 conforta a nosotros y y nos nos quita ese temor de que el jugador que vayamos a alinear estamos seguros de que las cosas van a servir buenas noches jorge claudio hernández de acorbo jota bueno jorge quiero que nos hable de la jugada de pase gol no es habitual tenerlo usted en la lista de los hombres pase gol y hoy pues afortunadamente le da esa pelota largacha que termina en el empate y el partido no se pierde porque está usted ahí y que nos hable de la jugada gracias buenas noches bueno sí gracias a dios bueno durante mi carrera he tenido la oportunidad de ser varios pase goles muy bonitos y bueno en esa jugada creo que fue después un tiro esquina una pelota quieta de costado donde rechazan le queda creo que a Delvin vuelve a tirar centro y yo quedo como rebotero perfilo en esa jugada como para patear pero veo la intención de ir de largacha quiero darse la de primera bloquean y nuevamente lo veo solo a él y pues se la toco pensando más en el pase que en el remate y pues gracias a dios supo concretar de muy buena manera contento por la asistencia pero también con el sin sabor porque queríamos ganar buenas noches mauricio gordillo de los millonarios punto net profe guerra ya está rumbo a méxico o ya está en méxico para cerrar su pase hacia el fútbol mexicano hoy se va maca cataño no sabemos todavía cuándo pueda regresar daniel ruiz todavía la selección colombiano informado si tiene una lesión o no y el caso es que las balas ofensivas que tiene usted a su disposición pues están cayendo en qué va el tema del extremo profe ya hay un seleccionado o todavía siguen buscando un un extremo que se adapte a lo que ustedes quieren en el tema deportivo y el tema económico qué le puede decir a la gente sobre el refuerzo que ustedes están buscando buenas noches mauricio bueno se ha hablado se ha hablado y hemos investigado hemos indagado y y no nos ha sido posible la verdad no ha sido posible hemos jugado hemos hablado también con jugadores que hemos tenido aquí y no hemos tenido todavía esa posibilidad de que venga yo siempre he dicho mauro que aquí no es pensar en ni volverme loco a quien voy a traer yo creo que la mayor preocupación mía y el mayor trabajo mío es acelerar los que están ahí porque si no tengo nada en la mano si no tengo el refuerzo que quiero traer o que necesito traer yo tengo que enfocarme en lo que tengo ahí y dale dale más fortaleza dale más confianza dale dale más información eso es lo que lo que nosotros necesitamos indudablemente que si lo de Silva lo de Cataño lo de Ruiz tengo entendido que mañana no juega llega el viernes y ya va a estar apto para nosotros eso es lo que tengo entendido ahí pudimos hablar con él y lo más seguro que de pronto mañana no juegue y llega el viernes para el día sábado lo voy muy cerquita porque viene una molestia de un tobillo pero yo creo que para el día miércoles ya lo vamos a tener entonces aquí nosotros como les digo a ellos el que juegue tiene que tratar de que nosotros estemos ahí siempre peleando los primeros lugares y que y que esperemos el momento cuando tengamos todo el equipo completo que indudablemente con todo el equipo completo es otra cosa diferente más fortaleza más confianza pero en estos momentos los que están jugando y los que y los que están reemplazando a los que no están me parece que también están haciendo un buen trabajo y eso también al equipo lo llena de confianza para para cuando tengamos el grupo completo entonces vamos a mirar vamos a mirar hoy el trabajo de la alcacha fue muy bueno no porque haya hecho el gol sino se le vieron cosas buenas cosas importantes hay que corregir las cosas el trabajo hoy de Beca también fue muy bueno muy bueno entonces lo de guerra fue sorpresivo sorpresivo porque de pronto había la posibilidad de que se llegara estos seis meses aquí se le sabíamos que se le había tenido una oportunidad de ir al exterior que es la única parte después de jugar ya en Colombia no podía jugar y se le presentó y bueno se dio se dio la la ida y ya no pensar más en él también tenemos la recuperación de paredes que todavía no no ha podido estar con nosotros por un por un 15 entonces esperando esperando Mauro pero repito lo que quiero es que enfocarnos en lo que tenemos no en lo que no tenemos profe y Jorge buenas noches Felipe Molina el diario Jorge en qué cree que Millonarios debe mejorar defensivamente ante el Tolima que siempre es una plaza difícil para el equipo azul buenas noches bueno como les decía anteriormente creo que veníamos haciendo las cosas muy bien y por porque nos marquen hoy no es no es la excepción como te dije también que que bueno no hay cosas por corregir esos pequeños detalles como lo fue el gol hoy tratar de de minimizar esos errores y y bueno nosotros en la parte defensiva siempre enfocarnos en sacar el cero creo que Tolima viene en alza sabemos que es un equipo importante del local como tú le dices siempre es una plaza difícil pero en los últimos partidos nos ha ido muy bien allá también y bueno apuntarle nosotros a sacar el cero sabemos que en la parte de arriba los compañeros están están marcando y pues corregir esos pequeños detalles como te digo que que va a ser muy importante allá buenas noches Diego Yepes de revistraliga.com pregunta para el profesor Gamero según la aplicación de estadísticas que consultó Millonarios hoy realizó 39 centros y si no me falla la memoria solamente dos generaron algo de peligro un cabezazo Leonardo Castro que pasó muy desviado porque estaba incómodo y uno de las ribas que es terminando el partido ¿qué opinión tiene sobre el juego aéreo en cuanto al recurso que utiliza Millonarios que lo utiliza demasiado pero parece poco productivo Buenas noches Diego para ti bueno es que hay que mirar de donde se tiran los centros esa es una yo si de pronto encuentro de esos 39 que tú dices si encuentro 5 o 6 fuera de la raya de las 18 yo creo que es mucho pasa que cuando hoy encontramos un equipo no se dieron cuenta tenía 6 centrales 6 centrales y los centros muchas veces nos iban altos intentamos tirar centro por delante línea que a veces salían altos pero ese es un esa es una herramienta para hacer gol también esa es una herramienta nosotros no podemos no podemos enfocar en que estamos tirando mucho centro cuando los equipos se nos bloquean y jugando con dos delanteros vamos a mí que me digan que mucho centro me van a perdonar pero si le pido a mis jugadores que cuando estén en la raya cuando estén en el fondo y hagan una gambeta tírenme centro es que los goles se meten ahí en la 18 los goles no se meten en las laterales hoy por ejemplo le dije a Quiñones en dos tiros que cobró cobran corto para que cobran corto y los goles no se meten allá los goles se meten en la 18 en este arco y el valor hay que llevarlo allá realmente repito hay que mirar de donde tiramos los centros no de la mitad de la cancha eso no me gusta y de pronto a veces lo hacemos y nos equivocamos pecamos en eso cuando no entramos en la 18 estando por las laterales y no hemos entrado y tiramos centro no me gusta yo le estoy pidiendo un pase diferente a un centro pero yo si le pido a mis jugadores que cuando estén en la lateral en el fondo y hagan una gambeta y le den el ángulo para tirar un centro tírenlo porque ahí es donde se meten los goles Profe Gamero Jorge muy buenas noches Juan Albarracín de Casa Azul Radio de Colmundo Radio Jorge en los últimos minutos Millonarios intentó desde fuera del área y se vio muy cerca de marcar el segundo gol ¿por qué no usar más esa alternativa a lo largo del partido que puede romper también el arco para ganar en este caso el partido? Buenas noches sí puedes tener razón la mía la de Omar fueron muy cercas y también es una herramienta para abrir o sacar ventaja en un marcador poco lo utilizamos porque hay veces que no tenemos como ese ángulo hoy como como Alianza se replegaba más atrás del espacio de donde podíamos disparar lo pudimos hacer pero sí tienes toda la razón son herramientas que podemos utilizar a favor de nosotros y por ahí tenemos pocos goles de media distancia y pues yo creo que también está en nosotros trabajar ellos en eso pero bueno hoy se pudo se dio la posibilidad de patear y fuimos defensa obviamente también los compañeros Dani también tuvo oportunidad lastimosamente no le salió tan bueno pero sí es un ítem que podemos mejorar Profesor Gamero Jorge buenas noches Santiago Paón para el tiempo profe en el primer tiempo lo vimos en algunas acciones ofensivas del equipo visitante un poco molesto y en la segunda mitad del juego lo vimos también pidiéndole calma sobre todo desde la salida con Álvaro Montero en el equipo que se veía un poco afanado hace mucho no habíamos un millonario es así ¿cuál fue el mensaje al equipo después del partido en busca de esa victoria que no llegó? gracias bueno yo yo le pedí a ellos desde el primer tiempo nosotros habíamos visto video ayer y hoy vimos video del equipo y nosotros nos dimos cuenta que tenía mucha paciencia mucha paciencia alianza era un equipo que ni en Medellín contra Nacional ni en Valledupar contra Cali hacía presión siempre un bloque bajo bloque bajo bloque medio bajo bloque medio bajo y teníamos que tener la mayor tranquilidad para generar para buscar espacio y en el primer tiempo veía eso veía que no estábamos desesperados mucho más cuando cuando alianza nos hace el gol nos desesperamos y no podemos desesperarnos en estos en esta clase de partido en el segundo tiempo cuando empatamos el partido hombre yo le decía a ellos no podíamos tirar los pelotazos frontales que queríamos tirar no podíamos tirarlos yo le decía a Álvaro que mantuviéramos la posibilidad y que tuviéramos la cancha en muy buena amplitud con mis dos extremos y mis dos laterales como le decía ahorita a tu compañero yo preferiría que tiraran un centro de costado y no unas bolas esas de frente hoy cuando ya el partido faltaban cinco minutos de tiempo de posición también le dije a Ginás se me fue Ginás al ataque no el fútbol a veces uno por buscar un 2-1 termina un 2-1 perdiendo y muchas veces nosotros como le decía ahorita después de terminar el partido tuvimos 95 minutos para poder usar un gol entonces ¿por qué no vamos a desordenar para buscar un gol en el minuto 96? no, no busquemos el orden mantengamos el orden el empate Dios quiera Dios quiera lo que siempre he dicho que el día de mañana este punto nos vaya a servir uno nunca sabe queríamos ganar hoy hoy cuando sale Silva entró un delantero más o un media punta porque queríamos ganar el partido y no se pudo se empató pero sí se hizo todo lo posible para ganar el partido entonces yo siempre les pido a ellos no hay desespero desde el arquero no puede haber desespero no podemos pelotear no podemos estar tirando balones frontales no podemos quedar mal parados todo eso es lo que uno tiene que que desde desde el banco calmarlos a ellos buenas noches Jorge pregunta Daniela Avila de Mimillos teniendo en cuenta su constante apoyo en ataque para este partido nos podría contar sobre la obra ofensiva que le pidió el profe el día de hoy buenas noches no como acaba de decir que tuviéramos la tranquilidad en los videos que vimos sabíamos que alguna de las propuestas de Avila era tener el bloque medio bajo nosotros tener paciencia creo que cuando encuentran el gol ellos tienen la oportunidad o sentirse como en el confort de defenderse más y entregarnos a nosotros la pelota y nosotros como en ese desespero en esa ansiedad de buscar el empate cometíamos muchos errores en el segundo tiempo salimos con mucha más calma creo que tuvimos espacio tuvimos mucha movilidad también que fue muy importante no hay la parte defensiva el profe decía que no que tuviéramos atento porque como dije una de las propuestas era o la pelota quieta o un contragolpe o algún error que podíamos cometer nosotros y yo aprovecharlo y creo que de las pocas que tuvieron la supieron aprovechar y bueno eso fue lo que nos jugó en contra también profesor Camero Jorge muchas gracias feliz noche chau